Si bien te desgarran El delicado terciopelo azul Usados los urgen con violentos nidos de algodón Tilos de sangre brotan de las cañerías Fremontando la tierra Brotes de vida en flentos olvidados Un kilo de recortes de uñas Amontonados sobre el blanco mármol del palacio Una burbuja de agua turbia Cuelga de una rodilla Como un pez y un coral dentro Risas grotescas de monjas lúbricas La vena dilatada y el grito ahogado del hombre puño Piel de limón en los arrabales Hormigas en el ojo del transeúnte Granos del pacífico en el mediterráneo Todo esto en el rodedor En este efímero instante Y todo por la nostalgia del tierno perfume de tu apestoso desagüe veraniego Que se lleva o me trae de vuelta Los vientos de este otoño apocalíptico Los poetas mueren en las frías manos del progreso Exóticas orquídeas de suculentas formas imitan al duelo Cuerpos desnudos entrelazan en el brillo y un diamante Dulce tortura tu primera turificadora Piedas caldos, gasos de agua, luna en llamas ¡Luna en llamas! Lamas de hierro acarician Manas de seda escurren sangre Gargantas hechidas suplican por más ¡Neuroconectores me chupan con Dios! Vientre preñado de luz Donde danza un escorpión Flor de pantano Lengua esgandor Luna en llamas Luna en llamas A orillas del río negro A la sombra de los auses llorones Con toda mi fe en el animal que no se quema en el fuego Invoco tu inmaculada presencia Con júbilo espero a que la tenebrosa noche asesine A estos malditos días de tu ausencia En las tinieblas camino sobre el lomo de la serpiente Y me dirijo en blanco a entrar e invocar A tu inmaculada y pervertida presencia Me rasgo el pecho para mostrar Mi entumido corazón púrpura Que cual moribundo con ojos de espanto Se aferra a la ilusión de volver a ver la luz Al fondo de tu apretado túnel Amo tus aceptadas invocaciones Tu ateísmo devoto de doctrinas orientales Al sabor de tus miserias Tu equivocada manera de planificar mi muerte Tu desacervado amor Desgraciado De miedo Terror Y maternidad Guau 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 Que fuerte Guau Guau